¡Vamos! Es culpa tuya y pagarás por ello. Ah, este loco. El señor Click. ¿Quién era Tomás? Tomás Zayno. Tomás Zayno habría escrito la historia de VanWay? Las vaginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Es como si hubiera comido mierda. Espera, estamos en la cárcel. Esto no está bien. Es una forma de resumir. ¿Cómo que psss? Re mal, Dios. ¿Qué es verdad? ¿Qué sabrán Tomás? No volveré a tomar. Tengo que hablar con Weaver. Es la que sale en la canción. La señora de la luz. ¿Qué? ¿La señora loca? Di lo que quieras, Sal. Vamos a estar aquí. No nos sacan. Interrogado a Waite. Tenía que leer algo primero, algo así. Y le diré. Ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro reino Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas las de conspiración para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta. ¿Me oye? ¿Red Easton Ellis? Agente Nightingale. Quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo, algo así. Yo quería mi... Mire, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale. No insisto. ¡Una luz! Wake, ¿qué pasa? Señora, ¿qué? ¿Esta estúpida? Es un truco. Es un viejo truco. Ok, ya tuve suficiente de esta mierda. Wake, voy a confiar en esto. ¿Es un chiste? Agente Nightingale. Su opinión me importaría mucho si estuviera sobrio. Y tal vez me convencería que está aquí por un asunto oficial. ¡Guau! Camina a tu celda, Stephen King. Si quieres salir, será sobre mi cadáver. Un momento. Esto es lo que yo hago. No, qué horrible eres. Luz. Necesitamos luz. Es la única forma de pelear contra esto. En mi oficina. Sus cosas están ahí. Sígame. Señora, estoy bien tranquila. Sí, ¿no? No somos como patos de feria. Tranquilo. Activaré la electricidad de emergencia. ¿Y ese qué dice? A ver, antes de leerlo. Natanur decía... Me gusta la música de este juego. Mejía dice... Lástima que... Que la música se quita por el copy. Y Natanur dice... Tomá, pesado. Se lo llevó... El chamuco nomás. Póngale, póngale. Natanur intentó dar sentido al manuscrito. Era incoherente. Extraño. No entendía ni la mitad. Pero sonaba real. Incomprensiblemente real. Sacó la maleta cuando llegó a la página que describía cómo llegaba a la página que le hizo sacar la maleta. La cabeza le daba vueltas, pero no por la bebida. Natanur dice... Qué hermoso cómo lo arrastraron al insoportable. Mejía dice... No, el tipo... Bueno, ya ni modo. ¿Te imaginas si se lo llevaban a Barry así? No, pobre Barry. No, pero él lo había leído ya, ¿eh? En esas páginas que Alan había escrito. Y siento que Sam escribió la historia de Alan. De alguna forma. Por eso la mujer dice... Porque él estaba escribiendo antes. Uy, linterna. Se les va a venir con la luz. Solo bajo la luz. Y tengo que encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá parar esto. Luz. Corre. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo con el helicóptero de rescate. Ay, Dios. ¿Te imaginas? ¿Le darías armas a un tipo que te está contando lo que te está contando? Bueno, esa señora igual muy bien no está. Se pone a trotar ahora. Bueno, se sentía un poquito... Uy, yo fui en la iglesia de las cachas. ¿Qué? No. Vamos por el helicóptero. Pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto. Y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno. Ok. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Quiero que los llame y les dé un mensaje de mi parte. Night Springs. ¿Ok? Ellos sabrán qué hacer. ¿Night Springs? ¿Como la serie de televisión? Entendido. Uh, aquí está el tipo de la radio. Main. ¿Quién es Frank Breaker? ¿Algún familiar? Mi padre. ¡Ey! ¿Esta es una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí. La electricidad funciona. Esa... Podría pasar por ahí. No volvamos. Ah, ustedes volverán por mí, ¿no? Cuando tengamos listo el helicóptero. Gracias, Willer. Le debo una. Ok. Tenías para pasar por allá. Mi resaca me está pidiendo pizza. Se envía el auto. ¿Crees que podamos ordenar una al? Mi resaca pide que cierres la boca y trabajes. ¿Trabaja Barry? Ah, hola, señor Breaker. Soy Barry Wheeler. Sí, sé que está bien. Ah, ya va por ahí. ¿Qué tanto de armas tenés? Ah, tenés la escopetita linda. ¿Qué tanto de armas tenés? No, Tenere dice... ¿Qué le pasa a la mujer? Quería traspasar la pared. Ah, carajo. Lo que acabó con Nightingale destrozó los controles del portón. Desde aquí no podemos llegar a los controles de la puerta. Hay que llegar al otro lado, pasando por la azotea. Iré yo. Abriré cuando puedas cruzar la puerta. Algo así el quédese aquí en la luz para cubrirme, ¿ok? ¿Estás seguro? Bien, pero deseprisa. Hay que subir. Ah, mira por allá. Muy bien. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ahí. Mocos negros. ¿Está tan oscuro? Mejiga dice, ¿no es mal momento para pedir una pizza? ¿El miedo da hambre o eso dicen? ¡Ay, quiero pizza! Siempre es buen momento para comer una pizza. Con miedo, sin miedo. Con hambre, sin hambre. Con hambre, sin hambre. Esa. Uy. En la luz... Tú... Puedes tener hambre. Ah, que la luz los puedes lastimar o algo así. No grita. Sí, pero acá hay un café. No, no. Ah, mira, ahí ven calas. Venga la una o venga la dos. Creo que nada más. Nada, no le dices con café con leche, sin café con leche. Con flan con dulce de leche. ¿Pizza con flan con dulce de leche? Sí. Casi piso de esa cosa. Cuervos. ¡Apúntelos! Acuérdense que para... Para que no se le acerquen los tiene que apuntar. Pero es que hay dos. Eso. ¿Y el otro? Ya está. Buenísimo. ¿Tengo que saltar para allá? ¿En serio? Eso. Muy bien. Listo. Si me caía, viste. Yo no viviría en este pueblo. ¿No te daría curiosidad? Tengo que puentear la caja de control de sañada. No, que se vaya la luz, todo el típico. Ah, que se vaya la luz. Un segundo. Que aparezcan fantasmas. Que te hablen de los datos curiosos y de salud. Come estos vegetales. Come tus verduras o tú tendrás hemorroides. Las hemorroides pican. Cogí, cuidado. O sea. Bien. Ven y poniéndose a... No, señora. Primero use la linterna. Usted no sabe nada. Eso. Ahí está. Muy bien. Che, qué arma de esa mujer. Vamos a ayudarle con la linterna y que ella use... Que ella gaste sus balas. Uy. Ay, Dios mío, hombre. Eso. Cuidado. Muy bien. Uy. Apuntale, apuntale, apuntale. ¿Así o normal? Sí, apuntale. Es que hay algunas de esas cosas que... Con solamente enfocarle la linterna no alcanza. Sí o sí tenés que apuntarle. ¡Viva! ¡Viva! Otra cajita roja. Qué contento se pone Alan. Alan es muy tierno. Mejía decía... Ja, ja, es cierto. Mati come pizza con café o me falla la memoria. Con café con leche. Yo también comería como así. Es rico. Sí, sí, sí. ¿Vieron, vieron? Y a mí me lo enseñó nada más ni nada menos que Luis Miguel. Un día fuimos a tomar un café con Luis Miguel. Esto no es mentira. No estoy mintiendo. Lo asumiría en la temporada 3. Claro. Fui a tomar un café con Luis Miguel. ¡Cuidado! Y se pidió una pizza junto con el café. Cuidado, cuidado que no sé si no hay muchos. ¿Del otro lado no vienen? ¡Uy! ¿Ando estoy por allá? A ver si. Muy bien, señorita. Muy bien. La gatita te agarras. La gatita tiene escopeta. Vamos, gatita. Córrale. Córrale. ¿A dónde vamos? Sigue a Sara. Sí, tenemos que ir al helicóptero. Uy. Aquí, ahí. ¿Dónde está, señorita? ¡Uy! Estás justo en el peor lugar, estaba. ¿Alguien más? ¿Dónde? ¿A dónde va esa chica? Esa, pudimos entrar. Uy, podemos escuchar Coconut. Super linterna. Voy a escuchar Coconut. No, no se puede. Creo que le tenías que dar un golpe también para que... Pero no, no puedo. Voy a necesitar una explicación. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Rose? Ah, Rose. No era Sara, mira. Lo mismo que creo que me pasó a mí al llegar aquí. Ah, mira, ahí tenés cositas también. Ah, ya me acuerdo. Dios santo, ¿quién deja una caja de balas ahí sobre la mesa con el café? ¿Por qué no lo agar? No puedo, estoy lleno. Ah. ¿No hay algo más ahí adentro? No puedo pasar igual, ¿eh? Qué miedo, ¿te vas a meter? Sí. Qué valiente es, Amelie. Aquí quiero ir al baño. ¿Qué me queda? Una hojita. No, uh, papel, qué bueno. No. Parry estaba en su mundo. Haciendo llamadas, precipitando los acontecimientos sin saber a ciencia cierta cuáles eran. No quería defraudar a la atractiva algo así. A pesar de que cada ruido del exterior y no eran mucho, le hacían sobresaltarse. Solo se había detenido para enviar un mensaje a Al para que se diera prisa. De pronto se quedó helado. Se había roto una ventana en alguna parte del edificio y todo quedó a oscuras. Bueno, por lo menos encontramos hojitas para el baño. Sí. Adelante al baño. Acerrado, Dios mío. Me voy a enfrentar a un monstruo. Con una vejiga llena. ¡Oh, y café! Tenés que meterte ahí, como sea. No me importa. Pero ese café no puede quedar ahí. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para nuestra pizza. Oh, cierto. Muy bien. Me gusta cómo se mueve la chica. Va muy a los saltitos, a los Heidi. Esa musiquita no es de Heidi, pero... Ay, qué musiquita era de Heidi, no me acuerdo. Abuelito, dime tú. ¿Vieron Heidi, chicos? Soy fan de Heidi, pongo. ¡Vamos de Dios mío! ¡Vamos, mi paño! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Enfóquenle, enfóquenle! Eso. Bien, bien. Para usted también. Eso, sí. ¡Uy, uy! ¡Esa! Justo cuando vas al baño tienen que aparecer los bichos. Sí. Ahí hay otro. ¿Dónde está? ¿Un pueblo tan chiquito tiene un helicóptero? ¿Está? Extra aquí. ¡Uy, debe un pancho! ¡Debe un hot dog! Un hot dog. Con extra picante. Con extra dog. ¡Wake, por aquí! ¡Veo luz! No tiene un cat dog. Un cat dog. Tengo la llave. Cúbrame, Wake. Uy, tenés cositas para... ¡Oh, y no! O sea que va a venir gente y vas a tener que pelear vos. Muy bien. Es una emboscada. ¿Verdad? Bien. Eso. ¡Ah! ¡Eso está de otro color. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Me voy a mirar el key que tiene ese desgraciado. Ahí está. ¿Tiene uno? Una motosierta. Vamos, señorita. Mejor puntería, por favor. Que me pegan... Hachazos. Me encanta estar con ella, ¿eh? Deberíamos pasar todo el juego con ella. No habla mucho, dispara bien. Come poco. Come poco. Me gusta. Vamos, señorita. Llegamos. ¿Soltera? Recargue, recargue. Ok. Alguien dañó la caja de fusibles. ¿Por qué no intenta arreglarla mientras yo busco las llaves? Ya me electrocuté una vez hoy. ¿Le parece si yo busco las llaves y usted se quema para variar? Bien. Deben estar en la oficina del administrador al otro lado del edificio, junto a la entrada. Entendido. ¿Del otro lado del edificio? ¿Por adentro? Porque te marca para el otro lado. Sí, pero podríamos subir y chusmearse de hojitas. Sí, eso sí. Si hay café. La oscuridad que llevaba el rostro de Bárbara Jägger estaba furiosa. La historia del manuscrito le había fortalecido más y más. Pero ahora la luz había liberado al escritor y la había herido, debilitándola. Era cuestión de días que la presencia oscura recuperara las fuerzas. Pero entre tanto, le sería difícil volver a capturar al novelista. Choco, 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 choco. Era un mensaje de Barry. Estaba preocupado en la comisaría. Quería que nos diéramos prisa. Mírate, Barry. Pobre Barry, quedó solito. Ay, que está re grande acá como para revisar todo. ¿Y eso? Hola, señor. ¿Cómo dice que le va? Creo que no fue buena idea venir para acá. Eso. Tres escopetazos se bancó el señor, ¿eh? Algo brilló va a la izquierda. Ah, es la... ¡Súper linterna! ¡Arregló la luz! Ah, igual creo que no es una super linterna, ¿eh? Pero está... No está larga, pero está gorda. Era necesario el comentario. Estamos hablando de linternas. ¿Qué pasa? La otra era larga y gorda. ¿Señorita? No, en pie de las llaves. Ah, las llaves del helicóptero. ¿Pero dónde están? Pero te señala para allá. Si entras ahí... Ahí está. ¡Animática! ¿Por qué no está adentro? ¡Ay, Dios! ¡Te persigue un auto! ¡No, yo no podría correr. ¡No, no! ¡Que no me tenga barric! ¡No! ¡Ya puedo entrar, Wake! ¡Estará bien! El aparador está bloqueado. ¡Vamos, Wake! ¡Hay que rodearlo! ¡Lo veremos atrás! ¡Ja, ja, ja! ¿Atrás tuyo no había nada? Yo no sé llamar a Margarita la chica. Está muy bien. ¿Qué estás pensando? ¿Vas a abandonar tu... ¿Vas a abandonar a Margarita y te vas a ir con ella? ¡No! 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 ¡Ay, Dios! Estaba en el aire y se comió otro. ¡Ay! ¡Eso! ¡Recargue, recargue! Que ella te cubra. ¡Ah! ¡Tenés una sola bala! ¡No podés recargar! ¿Tengo una sola bala? ¡Uy, sí! Ah, bueno. Pero pistola tenés un montón. Y tenés granadas. Ahora tenés puestas las bengalas. Pero si vos querés usar granadas, tenés dos granadas. No, no, por ahora... Por ahora no. Hasta que no vengan todos los otros. Sí, sí. Dentro de todo, con ella. Podemos llegar por la librería. Willer nos espera en la parte trasera. Debe de hacer ruido o llamaré al alguacil. ¡Ah, hola, Doc! ¡Lo tengo! ¡No te preocupes! ¡Sara! Ya era hora de que apareciera alguien. ¡Disparar al aire es de idiotas! Un día de estos van a matar a alguien. Y adiós, fiesta del venado. ¡Lo sé! ¡Vuelve a la cama! Tiene razón, güey. Escuche, el pueblo no puede soportar esto. ¡Ay, hay un café! ¿Ella podrá abrirlo? ¡Ábrelo! Me cae muy bien esta chica. ¡Qué cantidad de libros! ¿Cómo está mi sección? Están aprovechando bien su presencia, güey. He oído que están vendiendo muchos de sus libros de Alex Casey. Ahora, no soy el mayor admirador de mi propia obra. ¿Ya no puedo subir o sí? Quiero subir, quiero subir. Chucu 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 chucu. Chucu 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 chucu. Chucu 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 chucu. No, no hay nada por los libros. Hay un caballito de madera. Para los niños que vienen a leer. ¡Vámonos, Margarita! ¡No veo a Barry! ¡Hueso! ¡Será él! ¡Por ahí se va el helicóptero! ¡Ahí estamos cerquita! ¿Cerquita qué? Cerquita del helicóptero. Ah, ese triciclo se movió. Creo que era un carrito. Ah, era feria del venado. El venado. ¿Esto no, no? No, creo que no. Toma el farol. Iluminación. Más iluminación. Munición de lanzabengalas. Por ahí. ¿Tenés un lanzabengalas? Eh, no. Secralex dice... A la señorita policía no le da miedo estar con un... Mecanófilo. No, porque como ella es de carne... Claro. Asco, dice Alan. Asco, asco. No, vienen todos. Trabajo físico. Qué santo. Niña, vaya y pelee. ¿Qué espera? ¿No ves que mis piernas tiemblan? Sí, está temblando Alan. Niña. Vamos, el juglo. Dispare, 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 dispare. Bien. ¡Eso! Somos un gran dúo, eh. Sí. El dúo dinamita. Unos ácidos grasos, omega 3, son buenos para el corazón. Es verdad, chicos. Coman ácidos grasos. Estiga, José. Con tus panchas más. Está buena onda lo cuantás por acá, eh. Sí, te ayudan. Esa. ¡Uy, Dios! Se pegó dos sopapos. ¡No! Si no, vengala. Si no, vengala. Eso, eso. Ya por ahí no van a creer. Bien, bien. Este es el problema. Vale, rapidito. No, hay otro rapidito. Ay, 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 ay. Bien. Bien. Bien, lo descuaste. Recarga, recarga. Tiene una bala nomás. ¡Eso! El tiro de gracia le dio a Alan. ¡Vamos! Ya está. Hacemos un gran dúo, chica. Espada por la espalda. Poco a poco. Listo, está abierta. Pompa con pompa. ¡Vamos, Margarita! No es Margarita. Es la Margarita de carne. Mejía dice... Mientras no le tire aceite y tuercas, supongo que estará bien la poli. ¡Tuercas! Los fantasmas te quieren matar, pero tiran datos para que cuides tu salud. ¡Qué ironía! Así llegamos. Atravesemos el sótano para llegar al estacionamiento. Sí. No creo que atravesar una cripta pueda ser un malo. ¡Sí! ¡Viva! ¿Por qué tienen que dar tantas vueltas para llegar al helicóptero? Para evitar a los monstruos. Tiene sentido. Piensan que estando en un sótano y criptas de iglesia van a estar más seguros. ¡Vamos! ¡Vamos! Sonó a... Sonó a café. ¡Vamos! ¡Adiós, López! ¡Adiós, López! ¡Adiós, López! ¡Adiós, López! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bengalita! ¡No! Si no... Eso. ¡Bengalita! ¡Bengal! ¡Bengalita! 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 Hacía muy buena compañía No como el de Diablo Que se moría a los 5 segundos que lo contrataba ¿Cómo era que se llamaba tu hombrecillo? El que nunca subía de nivel Shazan, Razan, Chatran ¿Chatran? ¡No! ¡Chatran! Chicos, no ¿Quién vio Chatran? ¿Quién se atreve a decir que Chatran era bueno? Parte de Mati Yo me atrevo Aguante Chatran ¿Pero por qué no la quiere volver a ver? Plam, para, pa, plam, pa, plam Plam, plam, para, pa, plam, pa, plam Plam, plam, para, pa, plam, pa, plam, pa, plam Hasta el día de hoy me acuerdo la música Y la vi cuando tendría, no sé, 5 años ¿Por qué no la quiere volver a ver? Y no la volví a ver desde entonces, así que Pero, ¿para qué son las luces de Navidad? Pero la música se me grabó Mire, Barry Yo soy igual De grande Barry Es como el ajo para los vampiros Mejía dice Es como los aldeanos de Resident 4 Que te avisan que están detrás de ti Voy a matar Cambio despacito La tienda general de Brightfall se ha convertido en mi sitio favorito de todo el mundo ¿Ves esta lámpara? Es como tener superpoderes Puedo apuntar a una de esas cosas y se muere Es mi ojo llameante de Mordor Ojalá me hubiera callado Sí Alis Gritó hasta que no pudo gritar más A su alrededor la oscuridad estaba viva Era fría, húmeda, malévola, infinita Era prisionera de esa negrura El terror podía haberla consumido Pero algo alimentaba su esperanza Podía sentir a Alan en la oscuridad Podía oírlo Ver las palabras que escribía como sombras relucientes Él también la sentía E intentaba llegar hasta ella Mejía dice Se ve facherito, Barry Y Nantiner dice Pero ahogaban a los michis de verdad ahí en esa película Chatrán en un número 25 Pobre Chatrán Había más Chatrán que Rey Ayanamis Al último se comían a los Chatránes Qué horror Ché, pero Yo no pude Ni siquiera No sé En mi 10 minutos Pero me hubo 3 horas Perdón Perdón ¿Qué dijo? Nada que cuando te pasa Madero Eso casi le da a Margarita Cuidado con Margarita Uy, Barry también ¿Qué hace Barry? Ah, con la linterna Uy, mirá qué equipo que tenés acá Sí, eh Me gusta, me gusta Cuidado, cuidado Se te viene encima Bien, bien, bien Me paraste a ti Eso Tenemos el super equipo, eh El equipo super Hiper maravilla No me acuerdo El nombre que sabe Shrek No me acuerdo ¿En cuál película? Cuando hacen el equipo Para salvar a Shrek y a Burro Todo, o sea, galleta, el zorro En el equipo super, mega, hiper, doble, doble, zorro, no sé qué Buena onda Maravilla El helicóptero está más adelante Necesito un momento para el despegue No te tardes Oh, mirá, ahí está el helicóptero ¿Qué más hay por acá? Uy, allá hay galletitas ¿Dónde? Esos no son galletitas No, son balas Uy, pero tenés café, eh Quiero galletitas De chocolate Mucho café Pero nada de galletitas Oh Para más tarde Pilas Para cuando me llevas al baño Oh, mirá Podés prender una y otra ¿Por qué será? ¿Dónde está Alan? Con ellos, supongo Ahí está Alan ¿Dónde? Está abajo ¿Está abajo? ¿Por qué me pusieron a señalar y caras? Bueno, ¿por qué me dejaron abajo, chicos? Pior que soy, ¿no? ¿No me regalto? Abran Abra la puerta Abran Ay, no, no, niña Cuidado No Te vas a caer Eso, bengalita Dispare 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 Disparele ¿Dónde está la granada? Con las flechitas Uy, las flechitas Abajo era Eso No, está Ah, mira El barril rojo Ah Menos mal que no te hace daño a boxes ¿Por qué no me abren? Son mis monstruos Sobrevive al ataque Allá vienen más ¿Dónde? Allá Prende las luces Mientras Es mala idea Prender las luces Es mala idea Prenda ahí Prenda la otra Me voy a poner nervioso No se ponga nervioso Eso Eso Muy bien Muy bien Me da que se van a ir Se ve como No sale de ahí Sí ¿Qué están tirando? Están tirando con cachos De puente Pero eso era un hombre ¿Por qué me da tanta No, el techo, el techo Mátalo, mátalo Eso Uno menos Hay uno a la derecha Tirito Bien Ahí, ahí Siga luchando Así está Para despegar Eso Uno más Hoy Un tiro más Un tiro más a este Y un tiro más al otro Eso Tenés granaditas Para juntar de ahí Están en el piso ¿En acá? Sí ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando Pero te están tirando Como una cosa ¿Sí? Sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, por favor No es Bárbaro Bárbaro Mátalo, mátalo Eso Eso Tuve el helicóptero Ya, como estaba Yo peleando Uy, no bien Será mejor que acabe Con todo esto Llévenme a ver a Wilbur Algo así Se la estás jugando Con la loca del pueblo Al Espero que tengas razón No tendremos que despedirnos De este lugar Estuvo intenso, ¿eh? Sí Y lo llegó bastante bien Melly Espero que sepa Cómo enfrentarse A todo esto, Wake Supongo que en Nueva York Están acostumbrados A este tipo de cosas Sí Esa ciudad Es un campo de batalla King Kong Lagartijas mutantes Y Alex Casey Con su 9 milímetros Los fines de semana En serio Jamás disparé Hasta hace un par de días Mi padre era policía En Nueva York Tenía muy buenas historias ¿Historias como esta? No, no Cosas malas Pero normales Igual que en sus libros, Wake Yo le decía Que era como Alex Casey ¿Leyó mis libros? Sí, claro Es bastante bueno Como escritor Tal vez Abuse un poco De las metáforas Nadie me lo había dicho Vamos a pasar Por la central eléctrica ¿Ven ese edificio iluminado? Y eso de ahí Río arriba Es la presa Creo que va a molir No puedo aterrizar aquí Aterrizaré en la carretera Al otro lado del río Llévenle ahí Algo así No 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 Pues quedaste solita otra vez No tengo que ir Cuidado Eso, bien, bien, bien Che, ¿no tenés la misma linterna o si? No, tengo otra Creo que me confié y lo dejé en el helicóptero ¿Qué era el micrófono a mí? No quiere que yo hable ¿Dónde se paga? Qué justo, qué justo Muy bien Chao, cuervos ¿Hay que ir para acá? Pero no, ahí está ¿Por qué no se abre? Hay un cartelito ahí ¿Qué dice? La oscuridad Controla Eso ¿Entonces qué? ¿Así? No Atraviesa la zona de los transformadores Tenía que encargarme de la cadena para abrir la puerta No me digas que no tenés nada ¿Nada de lo que tenías antes? Nada Sí, ya lo sé ¿Pero cómo hago? O sea Ahí me tiene en cuenta de una ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Todos lo vieron Calmados señores Señor Señor ¡Ay, no! Un colador quedó en esa espalda Vamos a cargar balitas de nuevo Un colador Mejía dice ¿Y ya? Así de rápido Sí, viste Yo puedo estar una hora Así o más rápido querés, Mejía Pobre Meli Tenga, Chigar Nadie entiende las Melis Las Melis del mundo ¿Alguna vez vendrá una Meli al Sting? Sería muy genial Sería genial Yo soy una Meli No me hago cargo de De esta Meli Yo no soy una Meli igual que todas Hay que juntarnos y conquistar el mundo Las Melis dominarán el mundo Oye, no me gustan estos lugares ¿Son cerrados? Sí Porque es fácil de acorralarte De quedarte atrapado en algún lado Oh, tenés escopeta Todo está bien Eso no fue bueno ¿Por qué no se mueren? Eso Recargue, recargue Cuidado que vienen un par más Este es de los grandes, ¿no? Sí ¿Tiene bengala? Saque una bengala Tira una bengala Eso Me gusta, me gusta Che ¿Cuántos? Le pegaste de cerca encima Eso ¡Bengala, bengala! Eso Y tiritos Cállate Calladito, vos Calladita Te vas a turdir a la gente Salud Salud Adiós ¿Quién te está pegando? ¿Tenés a alguien ahí? No, me mentí, es todo suyo Así que yo voy Inténtelo de nuevo Voy a poner musiquita, música de ambiente Claro Cuidado Eso, muy bien, recargue Recuerde que también le pueden venir por atrás ¡Uh! ¡Al coso rojo! ¡Al coso rojo! Venga, ahorita, si no Que te dé tiempo, que te compres ¿Se murió? Sí, ¡ay no! ¡No! ¡Qué desgraciado! ¿Qué es? Venga pa' acá Envergüenzón Buena ¿Al coso rojo? ¡Ay! Eso ¿Dónde está? ¡Ay! Bien Uy, son un montón No, no tenés más No No Adiós, Mele No, este es un trabajo para Matis Tenía un grandote acá Vamos, Matis, se puede Cargue pila, cargue pila Cargue pila No 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 Vamos Pase que tenía un montón de armas No, ya se me la esquivó No Lo esquivó Sí, lo esquivó Vamos, vamos, vamos ¡Ay, don! Recuerde revisar su retaguardia Sí, 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 sí Tengo una sola bala Uy, la música ¿Qué pasa? Copy Voy a apagar la capista Deja, deje la mamá no me encanta No se puede No se puede Vámonos Ah, está Más tiempo Vamos a estar mudos Toda esta parte Ahora Uy Balas No, Copy No nos trates mal Claro Justo en pulsa Está todo para dirigir y yo Está todo para dirigir y yo Uy Café Pudiste, muy bien Complicada esa parte, eh Ya te digo, es re incómodo pelear ahí Ah, aparte eran un montón Sí, eran Eran muchos Munición la justita Bengalas lo mínimo La central eléctrica brillaba en la noche Estaba cerca Pero tenía que descubrir cómo llegar ¿Cómo llegas? Eh, bueno, tenemos que llegar hasta ahí ¿Por dónde va la cuestión? Allá ¿Dónde están mis regalitos? ¿Qué puede ser? ¿Qué va? Uy, acá está ¿Qué tenemos? Oh, tenemos bengala y granada Me gusta La música alivia en el ambiente DJ Mejía Se abrió la puerta Peligro, electricidad ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! Cuatro tiros Creo que otro lugar de pasijitos Encima con cofas eléctricas Sí Tenemos que buscar la forma de poder pasar para allá, ¿no? Tenemos que llegar hasta allá Sí ¿Qué es la central eléctrica? Ahí tiene botón Eso La central eléctrica es donde vive la señora de la lámpara Tiene sentido ¿Puedo bajar así? Uy, ya se apagó la luz que había ahí Le dio medio Le dio medio Cuatro tiros el señor Dos tiros este señor ¿Acá se puede pasar? Sí Señor No, señor Por favor, no me acorrales No No me acorrales, señor No, mira que feo lugar para pelear No hay ninguna alternativa cuerpo a cuerpo ¿Qué vas a decir a la cámara, Keral? Acá hay cositas Como un laberinto este lugar Sí Podrían haber ubicado mejor las cosas, ¿eh? Y bueno, hay que hacer lo difícil ¡Ay, mira! Hay un café ¡Bechas, bechetas! Y es de los grandes, ¿eh? Hay dos Como estamos de balas ¿De balas? Bastante bien Oh, venga, muchachos Dos, tres, cuatro ¿Y el otro señor? Se murió de la pura... ¡Ay! ¡Qué... ¡No! ¡No! ¿Cómo me jodió eso? No, no pensé que me iba... ¡Jo! 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 Tomates Tomates Hola, Keral Dice Nati Nirve Sí, hay un sillón allá arriba ¡Jaja! ¡Jiji! Ahí me metí Una leche ¡Oh! Espere, espere que sube Que las rodillas se... Delan, no dan más ¡Jajaja! Vamos a sentarnos en el sillón Esa Página de manuscrito El plan de Wake Mejía dice Si Gera Al hablar ¿Qué diría? Nati Nirve Responde Algo así como ¿Acaso yo no tenía testículas? ¡Jajaja! ¡Ay, güey! Dice mi guía Y me hicieron decir Testiclos gratis ¡Sí! ¡Hijo, testículos! Condenada Nati Nirve Lo agarraste Con los chones abajo ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, Dios! Me rompí las rodillas Me dolió Me dolió hasta a mí Yo bajé de ahí Tengo que venir por acá Punto para el chat ¡Ay, Dios! Casi me llevo por delante eso Sí, punto para el chat Che, no sé para dónde más ir Sigue la flechita Ah, claro Ah, ¿será que tenía que ir Para algún otro lado Desde ahí? Pensé que era solamente Por la Por la hoja Creo que tenés que subirse al cable Y ir con tus manitas Hasta el otro lado Uy, sí, seguro Fíjate bien Mirá, era acá ¡Ay! ¡Ay, luz! Punto de control alcanzado Todos los autos parados ¿Para allá? No, tienes que entrar a la casita, creo, ¿eh? Y tratar de mover eso Viste que es un puente Claro, cruza el puente Dice ¡Esa! Salió muy de repente, ¿no? Estaba apurado el hombre No viene nadie más Uy, hay de todo acá Primero vamos a agarrar cositas Un piso de cápsula Ay, qué bueno Qué bueno La pistola de bengalas Y la otra vez dijo Go Godzilla Dice Natinirve Mejía dice Poco a poco Mati se va descuidando Sí, hasta que no diga Hasta que no diga Mister Mister Boobies Y piripipí No paramos Dice Tarde o temprano Va a caer Tarde o temprano Inserte risa malvada Che, como que muchas chispas, ¿no? ¡No! Gira y gira Tenés que apurarte ¿En serio? Sí Espera, voy a salir Cuando esté un poco más cerca Por si las dudas ¡Muajajajaja! Dice Natinirve Y saca su Su mati loco Vamos, vamos, vamos ¿Qué se puede? Salto con este, ¿no? Sí No Me quedo en esta punta Y espero que Me quede la vuelta Pensé que las cosas acá Iban a empezar a golpear Yo también Cuando estés aquí, digamos, ¿eh? Sí Eso ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Adentro, 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 adentro Café Esto se rompió Munición de escopeta Tomar escopeta de chimasa ¿Esa era una mejor escopeta? Bengala Y la tele Y la tele Mientras recargamos Con ser mariposas O mariposas que sueñan Con ser humanos Estos dilemas filosóficos Son necesariamente abstractos Pero Hay quienes encuentran Pruebas fehacientes Que explican estos dilemas Unos humanos que sueñan Con ser mariposas O mariposas que sueñan Ser humanos Ahí vamos a escucharlo Perdón Hola, Marta ¿Qué querías enseñarme? Hola, Lidia Gracias a Dios que estás aquí Por favor, esté en el sótano No tiembles, Alan Es solo un programa Pero me da medio ¿Qué es eso? Oh, no puedo mirarlo fijamente Sí, lo siento ¿Quién es? ¿Cómo entro aquí? Bueno, intento trabajar ¿Usted puso esto aquí? Sí De algún modo Para ser preciso He puesto todo aquí Menos eso ¿Ah, sí? ¿Pero qué es? Oh, estoy tentado En llamarlo a mujer Pero en realidad Es una ausencia Una profunda falta de realidad ¿En el sótano de Marta? En el sótano de Marta No estoy haciendo nada mal Hace mejor que crear dos ancianas Que me pudiera algo realmente extraño En el sótano Empecé bien Pero ahora estoy totalmente bloqueado No sé ¿Qué pensaba? Bueno, está claro Que es un sótano Bastante común ¿Usted cree? ¿Entonces por qué Ha llamado a su amiga? Pues, eh No lo sé Oh, vaya ¿No puedes ignorarlo? Oh, no No podría Se convertiría En una incoherencia Que el argumento Puede que ella sea así Podría arruinar el trabajo Oh, vaya Escuchen, señor Gas No quiero ser desculpa Porque no sé A dónde me llevará esto Y ustedes no están ayudando Deberían subir a la casa A tomar un café Mientras yo intento ver Qué quería hacer con esto Bueno Si cree que es lo mejor Tal vez debería dejarlo así ¿O sería muy estúpido? Podría ser muy estúpido ¿Te imaginas que en tu sótano Se encuentra algún hombre Así como un agujero? Que sale de un agujero negro Sí Nos vamos Nos vamos, nos vamos ¿Estamos muy lejos? ¡Oh, el helicóptero! Hemos conseguido perderlos Ya casi ha llegado La central eléctrica Siga adelante Los cubriremos Uy, qué grande ¿Nos pueden disparar desde ahí? No sé ¿Estará bien que vaya por acá? No No No, hay un montón Pero es nada ¿Y es la luz así? Sí, es la luz del helicóptero ¡Ay, no! Cuerno con ustedes Ah, pude ir debajo De la luz del helicóptero No No Tengo un disparo más de esto No, no Los cuerpos No Se van No No, no, por favor No queda nada, eh Sí, ¿no? Hay muchos Hay muchos más todavía ¿Vos te puedo disparar? Uno menos ¿Vos te puedo disparar también? ¿Quién más queda? Vos Bien ¿Hay más gente? Por acá Por acá, por acá, por acá Uy, ahí va Ahí va, hay algo Eso Regalitos Mejía dice que hay real historia Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te quedaron? Estornudó ¿Qué era? Y Meli se infartó ¿Qué onda con esto? Se vino abajo ¿Se vino abajo? No Son caños Uy, mirá No No Ay, no Detrás mío, ¿no? Sí ¡Wow! Salud, Geralt Dice Nothing Irby Me caigo Reconocí el logotipo del cartel de la central eléctrica Había visto versiones pintadas por todas partes Indicaban dónde encontrar suministros ocultos Ah, claro Ese símbolo es el que aparece Cuando encontramos los cofrecitos llenos de cosas Llegamos Oh, llegamos ¿Qué pasó? No se mueva Señora Weaver Cintia Soy amigo Pruébelo Ah Usted conoce a Zane Toma Zane Es la señora de la luz La de la canción Puede ayudarme Por fin viene Joven Llevo mucho tiempo esperándolo Señora, ¿tienes de mejantes faroles? Vamos a robar Hola Blake Bienvenido ¿Cómo le va? Hola Blake, bienvenido ¿Cómo dice que le va? Estamos acá con Alan En el capítulo Capítulo 5 ya Capítulo 5 ¿Por qué encontramos a la señora? Encontramos a la señora Iluminado Disculpe Lo que necesita para repeler las tinieblas El cuarto iluminado está en la presa Lo construí para protegerlo Con esto encontraré a Alice Me llevará de vuelta a la cabaña Bien, vamos Pediré a mis amigos que vuelvan con el helicóptero Oh, no vamos a salir de aquí Jamás de noche Es la regla número uno Ha estado rompiendo las reglas, joven Y mire a lo que nos llevó No, tengo una ruta secreta Iluminada Una tubería de agua Algo no funciona en los transformadores Y se fuga la electricidad de emergencia La tubería quedará a oscuras Debe cortar la energía en los transformadores Adivinaré, yo voy a hacerlo Joven, es a usted al que le gusta saltarse las reglas Yo no puedo salir en la oscuridad El interruptor está afuera Vamos a ver qué más tiene en el cuarto Sí Uy, febelita Blake nos cuenta Acá ando cenando No ¿Qué estás comiendo de rico? Ay, provócanos, provócanos Jejeje Más pilas, ¿no? Bengala sí me gusta ¿Qué tenemos que ir afuera? Pero acá adentro hay más cosas ¿Pero acá adentro hay más cosas, o no? Las mareas negras Y después dice Te extraño, Tom Ahí vamos, ahí vamos, señora Ah, acá hay otro cafecito A ver, ¿a dónde es esto del interruptor? Eso mismo, bien con la traducción A ver, esta se me complica Que es algo de confiar Algo de confiar en la oscuridad ¿Qué viene a ser lo siguiente? No No confiar en la oscuridad Pero me queda esa palabrita colgada El 1 me queda colgado No confíes en una oscuridad No confíes en una oscuridad En las demás, sí ¿Será acá adentro? No ¿Por acá? Tampoco No confíes en nadie En la oscuridad Muchas gracias Natinir La traductora oficial De las aventuras de Mema Señor, no Caigase Caigase para allá No, no ¿De dónde saliste, hermanito? Tranqui, tranqui Ay, ¿por qué no cargué antes? Eso Muy bien, Alan Vamos ¿Por qué no cargué antes? Te dejaría sin suministro A los transformadores Debía llegar hasta él A como diera lugar Uy, ¿qué dice acá? Controles de las compuertas Uso restringido Al personal autorizado No No me gusta ¿Y de acá? ¿Cómo? Sí, está bien Pasamos por este Este no se abre ¿Qué necesito? El 2 El 2 Me deja pasar para allá ¿Pero no podés subir? ¿Eh? No podés subir No, no Voy a necesitar los 3 Sí Ahí está ¿Y con este Saldrán todos? Sí Qué bueno Qué dominio Qué dominio De los puentes Alan El señor De los puentes Cositas Cachivaches Escopeta A este de los transformadores Van a quedar a oscuras, ¿no? No Se supone que es para que No ¿Y ahora? Ahí está ¿Qué? Las tuberías ¿Lo voy a tener que hacer así? Momento plataformero Falta que brille Te imaginé No sería súper genial Vuelve con WeWire No Driver No No Puto No No Mira había tres Pensás que había dos Nada más No 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 Pim, 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 pim. Vamos que llegamos, vamos, que llegamos rápido. Cuiden sus herramientas. Gracias por el consejo. ¡Ay! En serio, estaba ahí, al lado mío. Vamos, vamos, júntense, júntense. ¡No! No me tires cositas. ¡Ah! Ahí va. Un cuerno a todos ustedes. Eso. ¿Quedó alguno? No. ¿Listo, se abre? Sí. Bien, bien, bien. Señora, ábrame. Ya está. Sigue a Weaver. Hijo, ven, sígame. La tubería ya está vacía. Podemos irnos. ¿Revisó allá su cuarto de allá? ¿Linterna chiquita? Sí, sí, sí. Hay que irnos. Los conocí a los atón. De ahí saqué la linterna que tengo ahora. Y Bárbara. Yo estaba tan enamorada de él. Era muy guapo. Estaba celosa. Parte de mí se alegró cuando ella sufrió el accidente. ¡Ay, señora! Fue cuando Tom comenzó a escribir y despertó a la oscuridad. Intentó traerla de vuelta, pero eso no es posible. Esas cosas no pasan. Pienso a entender todo. En tal caso, joven, tal vez sea más listo que Tom. La bruja se parecía a Bárbara, pero no era ella. Bárbara era dulce. Tom no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Intentó corregirlo y se escribió a sí mismo, a ella, todo lo que había creado para borrarlo del mundo. ¡Ay! Era muy famoso. Pero después de aquello, nadie lo conocía. ¡Oh, Tom! Solo dejó una cosa a mi cuidado. Por si volvía a suceder. Un seguro. Confiaba en mí. O tal vez me utilizó un poco. Tom sabía lo que yo sentía. Sabía que no le diría que no. Construí el cuarto iluminado y lo puse ahí. Lo está esperando. Somos personajes atrapados en la historia que usted escribió. Y moriremos si no detenemos a la oscuridad, que deformará la historia para sus propios fines. ¿Cómo sabe todo esto? Por Tom. Así lo escribió él. Aún sigue hablándome. En la televisión. Desde el más allá. Desde abajo. Los dos hemos sido tocados por las tinieblas. Él nos salvó con la luz, pero... La oscuridad permanece. Deja una marca. Esta tubería nos conducirá al cuarto iluminado. Ok. Tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde vamos. ¿Hola? ¡Al! Barri, vamos hacia la presa por uno de los tubos. Nos vemos ahí. Ok. Me diría Sara. ¿Sara está ahí? ¡Ah! ¡No! ¡Para la borde! ¿Y eso? Barri. ¡Barri! No me cayeron. Tenemos que ver si están bien. Probablemente estén muertos. Tiene que llegar al cuarto iluminado. No hay tiempo para idioteses oístas. ¡Eres mi mejor amigo! Ay no, Barri no. No. Pues sea un necio. Iré por la tubería. No veré la presa si sobrevive. Oyes. Por lo menos no tenía que preocuparme por ella. Sabía cómo protegerse. Mejía dice... Uy, regresó el internet. ¿Qué pasó? Se chocó el helicóptero. Barri está bien. No, Barri. Grita Mejía. No sabemos. Vamos a ir a ver si está bien. Llegó justo en el momento trágico. No quería ver eso. Dice Mejía. ¿Podremos bajar por acá? ¿O nos haremos pelota? Supongo que no, ¿no? ¿Cómo está, niña? Ya van a ser las once. Supongo que ya las once. Vamos a ver si Barri está o no está. Dale. Sara casi empezaba a relajarse. Tal vez aún podía convertir aquello en una victoria. De pronto oyó un sonido penetrante, como si una sirena se hubiese vuelto loca. Un centenar de pájaros salieron de entre las sombras y se abalanzaron sobre el rato. El helicóptero se agitó y se encendió un aviso, diciéndoles lo que ya sabían. Iban a estrellarse. Barri Willer gritó con ella. No malestén. Agarramos unas cositas. Felizmente, ¿eh? Casi, casi. ¿Están todavía o...? Si hay. Es otro grupo Vamos que llegamos Ay dios, no Está el palito ese Supongo que por el tronquito Si, finito Finito el tronco, eh No, 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 no Cuidado con los pajaros Está bien, está bien Vamos que llegamos, llegamos, estamos ahí Veo su alita Igual si encuentro los cuerpos es porque se escaparon El lugar era un caos Pero parecía que no había nadie entre los restos Hay cosas tiradas Ah, podemos, por ahí sí podemos seguirlas Busca a Sara y a Barry Sí, qué bueno ¡Barry! ¡Barry! No, por favor, no ¡Aquí! ¡Resiste, ya voy! ¡Vuelvan al izquierdo! ¡Eso! Hay un montón ¡Más de nueve! ¡Jajaja! ¡Me gusta! ¡Barry! ¡No sendiri el objetivo! ¡Sueños! ¡Olé! ¡No! Nadie olí Nadie olí, tal cual Ay, Barry Está bien, Barry Sí, yo te pregunté Muy gracioso, qué risa ¿No tenemos que ir a algún sitio? Nos veremos con Weaver en la presa Fíjate ahí, por ahí hay cositas O una margarita Una margarita Una margarita para hacer cositas Chepra, sí que hay algo Acá en el chat dice Preguntar primero por Barry Y Alan, no importa Y Mejía dice No, quiero saber qué le pasa al bueno de Barry Qué bueno, está intacto Tiene todas sus partes Cambio de escopeta No, me siento conforme con lo que tengo Ah, sí, mira, podía llegar por otro lado parece Vamos muchachos, vamos 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 que veo luz allá Veo luz al final del puente De la escalera Por fin estoy viendo la historia de Alan ¿Está contenta? ¿Le está gustando? Después de cuántos años, ¿no? Sí Pero no quería No quería ver un gameplay Alan tampoco Debía haberlo dejado Corre dos metros Y ni hablemos de Víctor No, pobre Víctor Los locos Alguno va a decir Toma dos litros de agua por día Sí, pasó Seguro, ¿eh? Chuy, son rapidísimos estos No se mueve así Es imposible Te pillaste los dientes Tres veces por día Después de cada alimento ¡Haz algo! ¡Esto! Chau Uno menos ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Están por todas partes! ¿Cuántos son? ¿A dónde se fue ese? ¡Ah! ¡Esto no puede estar echazando! ¡No le va a Barry! ¿Qué hace ahí? ¡Está alerta! ¡Se mueven! ¡Wake! ¡Esto está mal! ¡Esto está muy mal! Venga, vamos a la luz ¡Vamos a la luz! Ellos no saben eso, ¿eh? Por ahí se quedan y los matan Ahí vienen, ahí vienen Vienen, vienen ¿Ya pasó? ¿Nos salvamos? Eso fue... ¡Wow! Creo que estamos bien ¡Ah! ¡Maldición! ¡No dio esto! ¡Wake! ¡Llame al ascenso! ¡Yo vigilaré! ¡Ay, que están bien atentos! Vamos a agarrar cositas ¡Uy, qué bueno! Ya está Nadie va a poder contra nosotros Atención ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ya vienen! ¡Hay que detenerlos! ¡Llegan echando! ¡Puénese atrás! ¡No! ¡No! ¡Puénese atrás! Por acá adentro Y no lo vi antes Aquí alguien me tiró con un hacha De casualidad Justo me agaché Para agarrar el dermo ¡Puénese atrás! ¡Puénese atrás! ¡Es el ascensor más lento del mundo! ¡Puénese! ¡Puénese! ¡Ya casi ha llegado! ¡Resista! Creo que le pegué un tiro a Barry ¿Eh? Barry, ¿estás bien? ¿De qué está hecha esa campera, Barry? ¡Puénese atrás! ¡Puénese atrás! ¡Vámonos, vamos! ¡Guau! ¡Mirá lo que es este ascensor! ¡Ah! ¡Barry no entra! ¡Ah! ¡No oprime el botón! ¡Ah! ¡Está! ¿Por qué no apretás vos el botón? Porque yo no soy el protagonista ¡Ah! ¡Tenés arma vos! Pensé que no tenía Barry Tiene dos Casi hemos llegado Hay una entrada a la presa arriba ¿Cuál es el plan, Wade? Bueno, Weaver está loca Pero tiene algo que dejó Zane Algo que arreglará todo ¡Dios! ¿No podría ser más ambiguo? ¿Thomas Zane? ¿En serio? Es como si me dijera El coco o pie grande Sí, bueno Él fue real Estamos llegando Ah, maldición Odio esto ¿Está bien? Sí Mosquitos Mosquitos Regalcador Llegan los mosquitos Ah, mantén presionado para abrir Presiona el botón para poder entrar No, estos se van a meter Se va a cerrar Y nos vamos a quedar solitos otra vez Se rompió ¿Qué te dije? Podemos entrar a la presa por aquí ¿Qué está pasando allá afuera? Ustedes sigan y busquen a Weaver Debería estar en la presa Tendré que ir solo hasta arriba Se cae encima de Barry Usted cuide de sí mismo Cuidado, ¿no? Los rollos de hilo Uno menos Otro menos ¿Hay más? Hueso Nos vamos, nos vamos Hojita Hojita Roman Zane sabía que debía acabar Con todo lo que había hecho posible Aquel horror Incluso consigo mismo Era la única forma de acabar Con la presencia oscura Que había desatado Y ahora lo miraba a través De los ojos de su amada muerta Sin embargo, también sabía Que a pesar de sus esfuerzos Tal vez volvería algún día Por ello, mientras escribía Su destierro y el de su obra Añadió una cláusula como seguro Una excepción a la regla Las propiedades dentro de una caja De zapatos seguirían existiendo El plan de Wake Siento que estamos re cerquita Ya de llegar a A encontrarnos con la señora Y con Un detenido Zane Que nos tendría que ayudar Y se apagaron todas las luces Unos buenos cuervos Cuervos detrás mío Oh, cuervos Tranquilos Vamos arriba Y estamos acá arriba Y son las 11.00 Una pesca es un buen trabajo Y un juego Hacer ejercicio es bueno ¿Sabes qué me hace acordar Los comentarios que hacen ellos? A los comentarios que te hacen Los entrenadores Pokémon Hoy hice el ejercicio Luchemos Me encantan los panes con mermelada Enfrenta a mis Pokémon Por ahí Si juntas algunos comentarios Que salga la receta de una rica sopa de lentejas No, que me quedo sin Tranquilo vos No Eso se te dio por atropellarme Condenado Ah, mirá No, pero es que mirá Son un montón ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Granadita Granadita No Vamos Ay, no Condenado Coman bengala Yo podría mover esa cosa No, recargar arma Tranqui ¿Ese fue el último? Recién se viene lo bravo Pero señora, ya no puedo más No, 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 no No, 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 no ¡Alam, Dios santo! Pues se fue por el huequito Tira con todo Adentro Abajo Café No tengo miedo No, 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 no No ¿Hay otro? Ah Ah, señora, también está ahí Está viejito con su farol Señora, doy mi su farol Bien hecho Me alegra haberme equivocado Pero fue un riesgo absurdo No se preocupe por el ruido Aquí estamos a salvo Llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado Aquí no hay una sola sombra La electricidad está garantizada Y los focos están numerados Los cambios regularmente Según su modelo y marca Seguimos bajando ¿A dónde iremos parar acá? Llegamos Hay una antigua base militar Raincoat Que se usó durante la segunda guerra mundial Operaban por aquí Supongo que ellos construyeron esto Sí, lo hicieron El lugar es mío ahora ¿Qué será el cuarto iluminado? Tome esto Así no tendré que preocuparme más por el cuarto Pronto habrá que cambiar las 6, la 33 y la 118 Y no quiero subirme a la escalera para cambiarlas Es muy tarde y estoy cansada Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo La página era autobiográfica Un recuerdo de mi infancia Pero yo no la había escrito Era obra de Thomas Zane Se suponía que ya no existía ninguna página de su obra Cuando Alan tenía 7 años Luchaba por no quedarse dormido Cuando al fin se dormía Pronto se volvía a despertar Gritando con las pesadillas aún en la memoria Un día su madre sentada en su cama Le dio un viejo interruptor Lo llamó el señor Click Y le dijo que al usarlo Se encendería una luz mágica Que espantaría al monstruo Para embuir al talismán con todo el poder posible Le dijo que se lo había dado el padre de Alan Alan nunca lo conoció Y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas Con el señor Click firmemente sujeto Alan durmió al fin como un bebé Ahora casi 30 años después Pensaba en ello Sentado a la orilla de Coldrun Lake Con el señor Click en la mano Respiró profundamente Y se sumergió Estaba confundido Le había dado el señor Click a Alice Pero ahí estaba Zane lo había creado al escribir sobre él Era una historia que yo había escrito a su vez ¿Será que no existía? Ahora puedo llegar hasta ella y finalizar esto Por ahí somos un personaje ¿Cómo vuelve a escribir nuestra vida? Alan Wake Fin del capítulo 5 chicos Fin del capítulo 5 Previamente en Alan Wake He escrito una historia de terror que se hace realidad Thomas Zane hizo lo mismo Lo senté Hasta aquí llegaste Si sigo escribiendo como quiero en la presencia oscura La historia no salvará a Alice Es un relato de terror No sobrevivirá nadie Usted conocía a Zane Thomas Zane Es la señora de la luz La de la canción Dejó algo para ayudarme El señor Click Pensaba en ello Sentado a la orilla de Coldrun Lake Con el señor Click en la mano Respiro profundamente Y se sumergió Ahora puedo llegar hasta ella Y finalizar esto El episodio 6 la partida Hace dos años Nati Nerv dice Si, queda uno solo Mejía dice Hasta el amanecer Tenía resaca Mi cabeza estaba a punto de estallar Y la luz me lastimaba los ojos Necesitaba mis lentes de sol Y algunos analgésicos En uno de mis ataques de autoengaño más gloriosos Juré que dejaría de beber Bueno Lo dejamos por acá Como usted quiera Una hora dura el capítulo 6 ¿Una hora dura el capítulo 6? Una hora Una hora Una hora Una hora Una hora Una hora Depende de que tan rápido Mate a los bichos ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo se siente? ¿Cómo estaremos despacio? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo estaremos despacio? ¿Quiere que corte este ahora Y nos fijamos? Como quiera Lo corto acá Y después sigo grabando Sí Detener grabación A ver un segundito Nos vamos a fijar Sí Estamos con lo justo Creo que Vamos a tener que dejarlo Para la próxima No más Uy ¿Por qué se ve así? Así que Estamos con lo justo Despacio Vamos a tener que dejarlo Para la próxima Pero queda un solo capítulo Queda un solo capítulo Capítulo 6 El final Por cuestiones de espacio No vamos a poder grabarlo El último Así que lo dejamos acá Para el próximo stream Ya podremos jugar Alan Wake Y otro más Porque es una hora Nada más Una hora y pico Que dura el capítulo Final Así que chicos Será hasta por aquí Nada más Qué pena Quedó ahí Quedamos a una horita Del final Nada más Pero bueno Y lo Lo podemos seguir mañana ¿Hagamos espacio Para mañana? Sí Vamos a ver si hacemos Si hacemos espacio Para mañana Lo seguimos mañana Y si no Ya será la próxima Así que gracias chicos Por estar ahí Por pasarse Muchas gracias Estuvo intenso Muchas gracias Por pasarse Espero que les haya gustado La verdad que la historia De Alan Wake Está buena Está entretenida Aparecieron Su buena cantidad De señores molestos De bichos Meli se asustó Un par de veces Mati ninguna No Necesitamos un juego Que asocia a Mati Así que bueno Ya lo terminaremos Mañana o pasado No No queda más que eso Mejía dice Sare chicos Que descansen Nati Bonita noche Abrazo Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Que duerman bien Que descansen Que sueñen con Alan Que sueñen con la viejita Que les trae el farol Y con el señor Click Claro Sueñen con el señor Click Sí Y se asustan con la oscuridad Bueno Nos vemos Muchas Muchas gracias Por estar ahí Muchas gracias Por acompañarnos Adiós 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 Debería ser uno contra las innombrables Dice Nati Estaría bueno Si encontrás uno yo lo quiero también Adiós 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 Adiós